Punto de información de la señora asambleísta Marcela Guiná. Gracias, presidente. Primero decir con sorpresa las incoherencias que uno tiene que escuchar aquí. Dos puntos de información rápidamente, presidente. Yo entiendo que a la asambleísta Cuesta le duela, pues, votar por esta ley. Primero porque votó en el informe de la comisión. Ahora parece que alguien le ha llamado la atención. Parece que le han alado las orejitas. Y le han dicho, ¿cómo se te ocurrió votar por ese informe? Pero le vamos a recordar, y si por favor, señor presidente, me permite que me presenten la siguiente diapositiva. ¿Por qué a la asambleísta Cuesta le duele votar por esta ley? Porque ella es parte de la corporación Rimaca Empresa en Panamá, que sale y aparece en esta información de los Panama Papers, donde ella es accionista y aparece en esta corporación en Paraísos Fiscales. La retórica y la poesía, indudablemente, hemos visto, pues, que prima en la asambleísta Cuesta, pero más allá de decirle que hay que ser coherente entre lo que se hace, lo que se vota y lo que se viene a decir al Pleno de la Asamblea Nacional. Y por otro rato, el punto de información también, el segundo, presidente. Primero, ya lo mencioné. En el caso del exmandatario Rafael Correa, producto de una sentencia en un juicio ganado al Banco del Pichincha, donde fue y ganó 600 mil dólares, fue depositado en el Banco del Pacífico, este Banco del Pacífico transfirió a una cuenta, no en Alemania, no en un paraíso fiscal, en Bélgica, el país de nacimiento de la esposa del exmandatario, donde transfirió esos dineros para la compra de un departamento. Cabe indicar que en dicha transferencia no se han sacado capitales, porque fue parte de una indemnización ganada ante la función judicial, y por otro lado, también decir que consta del SRI la certificación de la superintendencia de bancos del pago del impuesto a la salida de divisas por un monto de 6.640 dólares. Así que, pretender manchar la honra del exmandatario Rafael Correa no lo vamos a permitir, señor presidente.